El día domingo 18 de septiembre, a medianoche los jóvenes Melkin Vanega de 22 años y Erwin Castillo de 20, perecieron intentando pasar el crecido río de Mancera del municipio de Río Blanco. El martes 20 de septiembre fue encontrado el cadáver de Melkin Vanega y hasta este 22 de septiembre encuentran a su amigo Erwin Castillo. Lo extraño para algunos curiosos y familiares es que se encontraba totalmente desnudo y con un aparente agujero posiblemente por impacto de bala o arma cortopunzante en la parte derecha del tórax con salida en el seno derecho. Algunos suponen que los dos orificios sean ocasionados por aves de rapiña. Por lo inaccesible de la zona, ha dificultado la investigación policial para esclarecer el caso. Por su estado de descomposición, inmediatamente fue sepultado en Mancera, donde era originario. El día que perecieron, supuestamente los dos jóvenes, venían de la comarca La Patriota rumbo a sus casas.